Pero voy a salir y algún día te veré como hoy me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentido Y besarás el suelo y me voy a beber Cada gota de tu llanto de un traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dice Es cuestión de esperar